Bueno, mis inicios con la música fueron en Cartagena, cuando estaba en el colegio. Una profesora me invitó a participar de una orquesta sinfónica que había conformada dentro del colegio y pues yo decidí acercarme y pues ahí decidí aprender a tocar clarinete. Asimismo, pues como mis primeros recuerdos con el clarinete, fueron dentro de esa orquesta porque éramos como seis clarinetistas y solo habían tres clarinetes, entonces nos tocaba como esperar ese turno para poder tener contacto con el instrumento y era frustrante, pero también era muy emocionante saber que ya te iba a tocar ese espacio para tú poder estudiar o disfrutar del instrumento. Después de empezar con el clarinete en el colegio, conocí a un amigo que estudiaba en la Universidad de Bellas Artes en Cartagena y él me invitó a participar con él en los montajes de la orquesta que funcionaba dentro de esa institución y eso pues para mí es como un gran recuerdo porque eso fue lo que me hizo decidir que yo quería dedicarme a la música. Al terminar el colegio, mi familia regresó a vivir a Medellín y en ese momento entré a formar parte de la red de escuelas de música de Medellín en la cual continué mi proceso pues con el clarinete. Posteriormente me empecé a presentar a la Universidad de Antioquia, pero no tuve éxito al principio. Estudié en la de Borarango, me gradué como técnico y luego sí empecé a estudiar en la Universidad de Antioquia en donde actualmente sigo estudiando con el maestro Halmar Munera. Para mí Iberacademy fue como una salvación en el momento en el que llegó porque justo empezó la pandemia y fueron unos momentos muy duros para todos y en particular para mí porque era muy difícil seguir en contacto con la música y de alguna forma Iberacademy nos mantuvo a todos activos con clases maestras, capacitaciones, manteniéndonos en contacto entre nosotros y eso es algo que de verdad significó mucho. También en Iberacademy pues he aprendido el valor de la responsabilidad. Es un programa exigente en el cual siempre hay que estar al día con las cosas y no se puede bajar la guardia. También es muy bonito que lo que aquí recibo, luego lo doy en otras partes como en el programa En Crescendo en el cual tengo la oportunidad de compartir los conocimientos que tengo y voy adquiriendo con otras personas que están en formación y eso es una experiencia muy bonita. Desde hace unos meses pertenezco al Cuarteto de Clainetes Macondo que es una agrupación de música de cámara con proyección profesional apoyada por el Laboratorio de Emprendimiento Creativo que es un programa de Iberacademy en el cual no solo nos han apoyado desde lo que es netamente musical, sino también otros factores que contribuyen a la consolidación del cuarteto como la creación de marca, la proyección comercial y por supuesto la calidad musical. Mis metas actualmente son terminar mi pregrado, continuar con mi formación profesional y por supuesto seguir trabajando con Macondo en los proyectos que se vienen más adelante. Quiero invitarlos al concierto de lanzamiento del Cuarteto de Clainetes Macondo que realizaremos este lunes 6 de diciembre a las 7 y 30 de la noche en el Auditorio Fundadores de la Universidad de Afit. Va a ser un concierto muy interesante, vamos a interpretar desde el repertorio universal hasta el repertorio latinoamericano y por supuesto música colombiana. Entonces los esperamos allá.